y muy buenas todos aquí belométaros y bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya habrán visto en la miniatura en el título del vídeo pues hoy haré el review de la bueno un juguete de star wars de boba fett y bueno ahorita lo voy a mostrar y bueno aquí hasta es boba fett porque hago este review pues porque pues hace unos días exactamente el 29 de diciembre pues salió en la serie de boba fett en disney plus y pues dije pues voy a hacer este review sé que le hice un poco tarde pero apenas se me ocurrió y bueno este juguete qué es lo que hace pues es un juguete de cuerda tú lo haces para atrás y se mueve vamos a moverlo un poco y a ver cómo porque tengo dos aquí está el otro se los voy a enseñar ahí están los dos pues te preguntarás por qué tengo dos porque pues porque sí no lo sé pero quise comprar dos y bueno hay más de estas figuras de cuerda de angriberg star wars de hecho yo tengo dos más que bueno la colección total son pues cuatro y yo nada más tengo tres y acá está son dar vader luke skywalker y pues los dos boba fett aunque no es toda la colección me falta uno que es han solo que les podré poner la imagen en el vídeo la estarán viendo y bueno aquí está dar vader la verdad es que creo que el que menos agarra cuerda es creo que luke skywalker y el mejor pues es star vader y bueno vamos a probarlo vamos a mover este acá y ahora sí vamos a ver cómo acciona esto porque a ver y estoy realmente en una cama y por eso puse esto para que pudiera lograrlo y realmente si ven acá trae sus llantas y pues miren avanza solito vamos a probar a este boba fett creo que este es el viejito porque este lo tengo desde hace como ocho años y este lo encontré en un juguetrón hace un tiempo porque no sé por qué lo vendían todavía si esto ya está descontinuado del mercado solo lo puedes encontrar en línea mira cuánto se le atoran las llantas creo que este es el nuevo no estoy tan seguro pero bueno vamos con el otro enfoca por favor por favor ahí está vamos a moverlo y bueno vamos a ver no este es el nuevo porque avanza más y luke skywalker no me acuerdo muy bien como como que tan potente es ya vieron se atora bueno ahí no se atoró pero miren o sea y por la parte de abajo son así cada uno este pues es igual que el otro y si quieren que me compre el otro porque no lo he encontrado y lo sigo buscando pues déjenmelo en los comentarios cada uno tiene dos llantitas como podrán ver y pues es Luke skywalker ya lo dije Darth Vader Boba Fett y otro Boba Fett y bueno este fue el review y aproximadamente en juguetrón me dejaron esto como en 100 pesos así que bueno creo que porque pues ya está descontinuado no lo puedes encontrar en línea en algunas ocasiones miren de hecho ahí dice 2012 o sea esta cosa tiene 10 años o sea así que bueno aunque este juguete lo tengo desde hace 8 años pero hay uno que no sé cuál porque los dos son idénticos uno que es nuevo y otro que es viejo creo que este es el nuevo porque tiene esta cosa si se fijan la antenita más alzada que este que este Boba Fett así que bueno este fue el review de las figuras si quieren que haga un review más a fondo de estas porque la verdad es que estas no se llevan o sea no no iban a aparecer en el video pero me pareció bien que aparecieran Luke Skywalker y pues Darth Vader que igual son de esta colección de figuras que pues las hace así y se muevan esta de Darth Vader tiene como 8 años y funciona como si fuera nueva así que bueno espero que te haya gustado este review de figuras ya sabes dale like y suscríbete y nos vemos en un próximo video adiós adiós ¿Qué más? cómo es